Es una presentación de INAC, Instituto Nacional de Carnes. INAC. 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 que la demanda crece y la producción de carne no crece de un día para el otro. ¿Se podría decir entonces que colmó las expectativas? Sí, sí, en mi caso personal superó las expectativas, porque realmente hasta ahora todas las categorías que han ido pasando han tenido valores por encima del remate pasado, y ya te digo, con 100% de colocación y con una agilidad extraordinaria de haber 4 o 5 personas pujando por un lote. Walter, según la última declaración jurada de Iclose, hubo una baja en el ganado vacuno, pero sí en el lechero, por ejemplo. ¿Cómo toman ustedes esto? Para mí fue una grata sorpresa, porque después de una faena de realmente casi récord en el Uruguay, de más de 2.600.000 cabezas, más lo que es el consumo de los establecimientos, mala exportación en pie, realmente los analistas más avesados, digamos, suponían que iba a haber una caída importante del stock. Se hablaba incluso del entorno de las 200.000, 300.000 cabezas. Y bueno, por lo menos esta primera muestra, que no es la 100% considerada, ya que en definitiva lo que se consideró en este caso son las declaraciones juradas que llegaron a través de internet, arroja que estamos con un stock ganadero casi estabilizado, lo cual además indica que ha mejorado el índice de procreo, tenemos más terneros, ha mejorado... O sea, tenemos un stock ganadero rejuvenecido y mejor alimentado, porque de hecho hoy por hoy la gran mayoría de los ganados que se están faenando son ganados de dentición incompleta. ¿Cómo viene la agenda de actividades del escritorio? Y bueno, el escritorio, como siempre, con algunos remates de caballo, con el tema de la feria mensual todos los 16, que acabamos de realizar el otro día con muy buenos valores, también con despacho total, tanto en Lanares, en Yeguarizo, como en Vacuno, programando ya algunos remates de toros para la zafra, y bueno, por supuesto que ahora con esta nueva instancia que plantea Plaza Rural de hacer dos remates al mes, trabajando el doble, porque bueno, mientras se están entregando los ganados del remate pasado, ya estábamos filmando para este, y ahora va a ocurrir lo mismo, cuando estemos entregando estos ganados vamos a tener que estar filmando para el próximo. Con el compromiso de estar con ustedes mañana tempranito, previo a la noche de la nostalgia, mañana tempranito, 7 y media de la mañana, en la pantalla de Canal 5, como hace ya 40 años, mucho más que noche de la nostalgia, ha tenido Abre Informe, 40 años en forma consecutiva en la pantalla de la televisión pública. En instantes hay más noticias nacionales e internacionales, nos comprometemos a estar con ustedes en el Informativo Central a las 19 horas y mañana tempranito en los estudios de Agroinforme aquí en la Rural del Prado. Buena jornada para todos, que pasen muy bien.